Hola que tal, suscriptores y público en general, bienvenidos a un mini vlog Y hoy en la mañana tuvimos un anuncio de parte de Nintendo del nuevo personaje de Smash Y siempre es un... Es todo un drama, es todo un show Cuando Nintendo anuncia un nuevo personaje para Smash Porque el juego es lo que lo hace especial El conjunto de los personajes de diferentes series y todo Es muy parecido a lo que es League of Legends Los personajes... Pues mucha gente se encariña con ellos o no les gusta Les digo, esto es un rollo Ok, anunciaron que un tal Steve de Minecraft Es el nuevo personaje de Smash No me quiero ver como el típico cliché de que... Quejándose siempre de los personajes de Smash Pero... Me tengo que quejar Odio, odio Minecraft La verdad, la verdad no me gusta, no me gusta para nada Si les gusta Minecraft, adelante, que bien Este, yo sé que obviamente es un juego muy popular Mucha gente le gusta Y es más, entiendo el porqué O sea... Creo que Minecraft... Siempre cuando veo la tienda ahí de... De la eShop Veo que Minecraft está en los que más vende Y es muy popular Todo, o sea... Entiendo perfectamente Minecraft... Minecraft y Smash es como... Una unión perfecta, ¿no? Pero... No, para mí no Les digo, odio Minecraft O sea... O sea... Y otra cosa que me molesta mucho Cuando ponen personajes como... Como este es de que, digo... O sea... Smash... Tiene el potencial de poner cualquier personaje Es... Es... Yo creo que también una... Una bendición y una maldición al mismo tiempo, ¿no? Porque las expectativas se van hasta los cielos Y entonces cuando te dan algo que no te gusta Pues... Haces videos como esos Quejándote, ¿no? Pero... Les digo... O sea... Solo... Pónganse a pensar En ese juego puedes... Pueden pelear Sonic Mario Snake Cloud Bayonetta Y ahora Manjo Kazooie O sea... Pueden pelear todos sus personajes al mismo tiempo Y es... Es algo... Muy padre O sea... O sea... Te emociona, ¿no? Entonces dices... El... El... La expectativa está así de alta O sea... Pac-Man Por Dios También puede pelear ahí, ¿no? Entonces... Muchos querían a Crash O Spyro O... Eh... No sé... Eh... Escuché por ahí Dante Travis Touchdown O sea... Este güey de Minecraft Steve Es lo que se merece La neta Es ser uno de esos... Eh... ¿Cómo se llaman? Eh... De esos que encuentras en las capsulitas Y te ayudan automáticamente, ¿no? Personajes Que... Han puesto muchos personajes Muy padres en esas cápsulas Eh... Y yo creo que ahí es donde se merece estar este güey No se merece... Para mí No se merece ser un personaje Dentro de Smash O sea... Lo estás poniendo a la... Estás poniendo a este güey de Minecraft A la altura De un Mario O un Sonic O un Snake O sea... O un Cloud Que por cierto Yo ni he jugado O sea... Final Fantasy VII Yo creo que siempre Paso nomás el puro tutorial Y ahí me quedo No sé casi nada De Final Fantasy VII Pero respeto Que Final Fantasy VII Es un juego importante Cloud Es un personaje importante Es más Yo me han puesto Sephiroth O algo así No sé Aprovechando el remake, ¿no? Y... Yo creo que también a veces Pensamos Bueno, es que Eh... Ahorita Este... Va a salir este juego Entonces va a ser Un personaje de acá, ¿no? Entonces Eh... No sé Se hace un... Un personaje sin chiste Es más Ni personaje Se me hace Porque, o sea No, no 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 Te venden Es más En el Minecraft Te venden Aspectos Para que sean Personajes Completamente diferentes Y... Y... No No, 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 no No, la neta Es... Es un... Horrible Una horrible decisión Eh... Bueno En cuanto a... Eh... En cuanto a Smash, ¿no? Pero... En cuanto a... Eh... Lo popular Y... No sé Lo financiero El negocio, pues Ahí sí, digo Bueno Pues sí Tiene sentido Minecraft Todo el mundo Uh, yeah Pero yo no Yo, digo Me vale madre La neta Eh... Y... Otra cosa que estaba pensando yo O sea Ok Van a meter un personaje De Microsoft O sea Minecraft es Eh... De Xbox, ¿no? Entonces Ok Metieron a Banjo-Kazooie Eso fue como ¡Wow! Ok Eso sí lo entiendo La neta Banjo-Kazooie Yo creo que he jugado Muy poquito O sea No Ni lo he Ni... Ni terminado Ninguno de los dos Eh... Ninguno Bueno El tercero No sé si cuente La neta Horrible también Pero El... Los primeros dos juegos Juegazos Y... Y lo entiendo, ¿no? O sea Tiene historia Eh... Adelante Ok Banjo-Kazooie Muy bien Entonces Eh... Ya tienen ahí Como que lo cute Lo bonito, ¿no? Lo... Así Eh... Ok Pero ahora Si querían meter Un personaje De Xbox O de Microsoft Para el siguiente Hubieran metido Alguien Ahora sí Más acá Serio Eh... Y... Obviamente ¿Quién se les ocurre? Pinche Master Chief Iba a salir un juego Eh... De... Nuevo de Halo El próximo año ¡Metan a Master Chief! ¡Por Dios! O sea O sea Eso hubiera estado Un... Glorioso Si hubieran puesto Master Chief Y les digo No quiero sonar Como el típico Ay... No pusieron Mi personaje favorito Pero... Oye O sea Es lo lógico Es lo lógico Ya... Ya metiste Al... Al... Al chistosito El personaje Al osito El acá Ahora mete Si vas a meter Otro de... De Microsoft Mete a Master Chief Tan jodido Estuvo el... El Halo Infinite Que de pleno Dijeron No hay que meter A... A ninguno De esos güeyes Pero... No... O sea... Ah... Chale... Imagínate Ahora sí Hubiera sido La trifuerza De la... De... ¿Cómo se llama? De la competencia Hubiera sido Por fin Por fin Eh... Bueno No sé si Podríamos decir Que Cloud Es de Sony Pero... Bueno El caso es que O sea Master Chief Contra Sony Contra... Eh... Mario Hubiera sido Hubiera sido Eso hubiera sido Un mega Es más Si hubieran metido A Master Chief Me compro Dark Pass A huevo No me he comprado El DLC Este... Yo me compré Todo el DLC Por cierto En el Wii U O sea Soy muy muy fan Y... Pero aquí En... En Switch No me lo he comprado La neta Porque... O sea Son buenos personajes Uno que otro Está bien Pero... No se compara Nada con el de Wii U O sea En el DLC De Wii U Tuvimos Bayonetta Cloud O sea Esos Son personajes Asasasos Y acá en Switch Si También Pero nada Así como que Para... Wow Me lo tengo que comprar Y yo creo que Master Chief Hubiera sido Ese... Esa pieza clave Para que yo Me hubiera comprado El DLC Pero bueno Ustedes ¿Qué piensan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Díganme por ahí ¿Sale pues? Nos vemos En el próximo video Good night